Los predicadores, los religiosos, independientemente de la religión que profesen, son hombres de paz, predicadores de bondad y de buenas acciones, pero sobre todo de amor al prójimo. Y cada cual lo hace a su manera. ¿Ve usted qué bondadoso y amoroso es este predicador brasileño? Quiero convidar a los hermanos para este domingo comparecer a la iglesia para oír la pregación de nuestro misionero. Y también... ¡Qué buena izquierda tiene ese predicador! Usted piensa que lo golpeó, pero en realidad le vi un demonio aquí parado. Lo estaba poseyendo para que caminara en frente de la cámara y... ¡Quita! ¡Hazte! Es parte del rito de sanación, se llama sana, sana, colita de rana. De hecho, es el sacerdote de una iglesia muy especial, es la iglesia del santo chingazo. ¡Qué grosero! ¡Qué lépero! Dicen que Eduardo Yañez fue pastor de esa iglesia. Y evidentemente predicaba con el ejemplo. ¡Ah, ya quedaste sanado, hijo mío! ¡Rompió el undécimo mandamiento! ¿Cuál, güey? Son diez mandamientos, ¿cuál undécimo? Ya hay uno nuevo milenial. ¿Cuál? Se llama... No interrumpirás el Facebook Live de tu prójimo. Está bien, es palabra del señor Videgaray. Pero bueno, lo salvó porque le iba a picar, de hecho, una chinche coincida. ¿Qué? Güey, eso no es cierto. Tampoco la religión, güey. Buen punto, buen punto, buen punto.